A ritmo de conga recibieron en gran mala noticia de ser merecedores de las actividades centrales por el Día del Campesino. Los resultados integrales en indicadores emulativos como el crecimiento de la membresía y la incorporación de féminas y jóvenes, aparejado al trabajo de vanguardia en varios renglones, les hicieron merecedores de la sede. Los hombres y mujeres del movimiento campesino en la provincia contribuyeron el año pasado de forma decisiva al récord impuesto por grama en la producción de carne de cerdo, arroz y miel de abejas. También lograron sustanciales aportes en la sustitución de importaciones de leche de vacuna. Sus entregas al balance nacional y provincial de cultivos varios, ganado menor y otros, inciden favorablemente en las ofertas a la población. Como buen revolucionario me parece que debo seguir luchando y trabajar la tierra como campesino hasta que no tenga fuerza. El 17 de mayo de 1959 en La Plata, Fidel firmó la primera ley de reforma agraria en beneficio de quienes ofrecieron lo poco que tenían a la lucha por la libertad. Al cumplirse 60 años el acontecimiento, los campesinos de grama continúan dando lo mejor de sí al progreso de la patria. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.